Ojo Llegamos bien ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo para todos Bueno, hace un ratito acaba de terminar la transmisión Acabamos de terminar la transmisión que hacemos Como es habitual de Rojos de Pasión De la victoria de Independiente en Córdoba Para graficar un poco lo que pasó hoy en Córdoba Ante Alguna mirada que pueda existir Crítica respecto al Al rendimiento de Independiente Con la famosa brillanteza o lucidez Bueno, Independiente ganó Un partidazo Y le voy a explicar por qué ganó un partidazo Primero porque me gusta Ver el camino del equipo Segundo Por la envergadura del rival Que no es un rival De los más poderosos, pero en el campeonato Es uno de los que se avizoraba Como más complejos de enfrentar Que venían alza, que jugaba de local Por eso lo valoro El triunfo de Independiente Claro está que el equipo no tuvo la brillantez Ni la fluidez Que tuvo frente a Central No vimos ese Independiente Pero vimos otras características Que también sirven para ganar A ver Hoy fue claro, Tevez Más allá de la confusión Barra picardía inicial Salió y repitió el mismo equipo De un Independiente Que como es costumbre Comienza a jugar Y comienza a desarrollarse De menor a mayor En los partidos Y se toma su tiempo Y yo creo que esto ya comienza a ser característica Hoy el partido fue un partido Parejo hasta el primer gol Pero donde claramente Independiente Era el que tenía mejores encuentros Porque a partir de las apariciones De algunas sociedades Que nosotros ya comenzamos a observar En los últimos partidos Fluye otro juego Ya hablamos del tándem Saltita Isla Neves Ya hablamos del tándem Luna Mancuello Pérez Sin la fluidez Y sin la brillantez Como le dije Sin esa característica Que mostró el equipo En el partido Frente a Central Hoy Esas apariciones También tuvieron su momento Y en ese Y en ese desarrollo Del primer tiempo Donde quizás Hayamos visto lo mejor de Independiente Me voy a detener Independientemente de eso Por momentos el equipo Quedó un poco largo Pero vi más presión Y trató de mantener Esa intensidad Presionando Muy arriba en la cancha En la salida del arquero De Rofo Y en los centrales Tanto del Arcom Como de De Brizuela Y ahí vimos En esa presión De Neves Este error Garrafal de Rofo Que permite que Neves Marque el primer gol Ahí yo comienzo a ver Qué instituto Se comienza a ir del partido Es una piña Ese gol ¿Por qué? Porque le pasó Independiente Frente a Gimnasia Un equipo Que no había jugado bien Como Independiente Pero que recibe Un gol Y se termina yendo De la cancha Derrotado Por un gol Que lo comienza a sacar Que lo comienza a correr De eje Bueno Ahí apareció El mejor Independiente Jugando Con ese Con esa ventaja Psicológica Y deportiva Porque el equipo Comenzó a fluir Un poco más Y en esas apariciones Comenzó a mostrar Mucho más Claro Cuando hay futbolistas De buen pie Cuando hay futbolistas Que marcan la diferencia Para encontrarse Siempre van a pasar Cosas buenas En algunas reacciones De partidos anteriores Yo les decía Y quizás Hasta criticando A Tevez Carlito Hay que jugar Más con Isla No porque descubra nada Porque es lo mismo Que puede ver cualquiera Pero el equipo No sorprendía Con Huracán Sorprendía más Por Sporne Que por Isla Y yo creo Por la información Que tengo Que Tevez En su momento Pensó que Isla No terminaba Bien las jugadas Por eso no apelaba Tanto el juego Por ahí Sin embargo Vimos lo contrario Isla es Jerarquía pura Para Independiente Es el mejor Lateral derecho Del fútbol argentino Y lejos ¿Por qué? Porque juega otra cosa Juega lateral Rondán No Isla juega otra cosa Entiende el juego De otro lugar Tiene otra capacidad Otra lectura Hace fácil Lo difícil Que valga la redundancia Es lo más difícil De hacer en el fútbol Y mucho más En el fútbol argentino Isla le das Un ladrillo Te duele una pelota Isla le das Una pelota Y te convierte Eso en una jugada De gol De un Isla Que para mí Fue la figura Del partido Junto a mis compañeros En la transmisión Elegimos a Isla Me encantaría Leerlos sus comentarios Y que me cuenten ustedes Para ustedes Quién fue la figura Y por qué Y ahí apareció Esa gran triangulación Luna Mancuello Marcone Gran cambio de lado Para sorprender No sin sentido Para sorprender Para lastimar Para romper la línea De Isla Que para de pecho La pelota Y hace algo sencillo Que es pensar Que no es fácil Y dar el paso atrás Y ahí voy a hablar De Saltita Porque en esa jugada Otro futbolista Rompe el arco Saltita tuvo La capacidad De pensar Que era con cara interna Del botín derecho Le pegó Muy fuerte A colocar Un golazo Independiente Para justificar Y para ganar El partido 2 a 0 Probablemente Ahí pudo ser exagerado Claro La exageración La podemos ver Por el primer gol Independiente Que es un claro Regalo de Roffo Pero en el desarrollo No le llegó Instituto Independiente ¿Y por qué No le llegó? Y acá quiero Detenerme un segundo En algo que muchas veces Es polémico Pero yo quiero Resaltar Como una virtud Del equipo Y que muchas veces Algunos se niegan A aceptar Pensando que va a ser Confundir el paladar Del hincha independiente Una discusión Antigua Betusta Que tiene Solamente La mirada Del cristal Con el que se lo mire Para aquellos Que sostienen Una cosa O para aquellos Que desean Una cosa Yo les soy sincero Yo prefiero Un equipo Que vaya De menor a mayor Y un equipo Que gane Y que pierde Porque no sé Cuál es el equipo Si gane Y si pierde Ahora Un equipo Que va de menor A mayor Se va Haciendo Sólido Y se va Fortaleciendo Con el paso De los partidos Y voy a hablar De esto Que tanto Le molesta A algunos Que no busca Ni modificar Ni modificar Ni modificar Ni modificar La cultura Del hincha Independiente Sino que es Una mirada De lo que pasa ¿Cuál es la mirada De lo que pasa? TV dirigió 20 partidos Independiente Y en 12 Terminó con el arco En cero Esto es un dato De la realidad Y muestra Una característica Que claramente A él lo que le importa Es armar el equipo De atrás Para adelante Nos gusta No nos gusta Es otra discusión Al equipo Le trae resultados Porque ahora Me detengo Y escribo En parte Este primer tiempo Si yo me paro Como rival Independiente A ver los partidos ¿Saben qué? Hoy quizás No es el mejor De los ejemplos Porque él Con el equipo Roto Pudo llegar Algo más Instituto Pero Qué difícil Es llegar Independiente Con comodidad Con un partido Cero a cero Claro Vos me decís Rondán Rey sacó la pelota Digo Sobre la línea Le anularon Un gol a central Hoy le anularon Un gol a instituto Repasemos los 90 minutos Y yo creo Que eso está fundamentado En un buen rendimiento De la saga central Una saga central Que jugó Muy bien El primer tiempo Que estando amonestado Fue condicionado Y ya En el segundo tiempo Vos te das cuenta Que lo cuidaban Aún Y a pesar De esa De esa Incomodidad Hay que decir Que Independiente Sufrió con esas pelotas Cruzadas En el segundo tiempo Particularmente De Paul y de Lodico Que lo incomodaron Y quisieron que Rey Estén más activos Pero a mí Aún así No me gustó Como le llegaron Pero en el general En el general Cuando voy la foto Del equipo Independiente Es un equipo Difícil de enfrentar ¿Por cómo defiende? Claro que todavía Tiene cosas para mejorar Claro que es un equipo Que tiene Todavía como característica A un problema Para generar situaciones Pero es un equipo Que juega en bloque Y es un 9 Que todavía esperamos Que haga goles Pero para el funcionamiento Del equipo Deja la vida En pos de una construcción Como equipo No que corre Sin parar Como si Jugara gallito ciego Y eso me parece Que es una característica En el segundo tiempo Independiente Yo creo que reguló Se fue del partido Instituto Cayó en la violencia Cayó en la agresión Ahí Independiente No aprovechó Lo que debería Entre un equipo Desesperado Y desordenado Sobre el final Y creo que se relajó Está claro Que la seguidilla De partidos Que hoy termina Y que va a permitir Llegar al partido Con Racing Un poco más relajado Este fue el último De los partidos Donde el equipo Quizás un poco Se sintió cansado Creció Marconi Luna jugó Un buen partido Mancuello Fue irregular Pero es titular Isla el mejor de todos Los dos centrales firmes En el segundo tiempo No tanto Pero yo creo Que por el condicionamiento De sus tarjetas amarillas Flojo Canelo Yo sé que Esto fue incluso Tendencia Un poco exagerado Hacer tendencia Un futbolista Que no tuvo Un rendimiento ¿No? Como diciendo Solamente miramos Que Canelo Juego mal Hay esa red social Todavía existe De milagro Porque Se confunde todo Maestro Puch Que no aprovechó Y no hizo La lectura Correcta De De por dónde Lastimar O haciendo bien Lectura De cuándo Tirar a diagonales Para aprovechar Esas pelotas Cruzadas Que podían eventualmente Aprovechar Ese adelantamiento De la línea Defensiva De instituto Davove siempre Es un problema Para Independiente Porque Lo dijo hoy Norberto Simino En la transmisión Es la primera vez Que Independiente Le gana un equipo Dirigido por Davove Dato al margen Con el Instituto Independiente Sufrío Pero este es un equipo Bravo En el cual Talleres no le pudo ganar Que ganó el último partido Frente al Independiente Rivalda de Mendoza Y que Mete mucho Hoy Independiente Lo sacó de eje Con su herramienta Con sus fórmulas Y aprovechando Los momentos del partido Porque tuvo Apariciones de jugadores De jerarquía Que hacen la diferencia Y que en definitiva Esto es lo que a veces Te permite marcar O ganar los partidos Tevez avanza Ahora Independiente Más a paso firme Me parece que Se viene un partido Importante Importante Para poder Seguir confirmando El camino De la solidez Todavía Independiente Sigue estando Lejos de brillar Hay que ser claros Racing tiene Por característica La cara De un equipo agresivo Lo es Lo es Porque Junto con Con maravilla Solari Es de los jugadores Más picantes Que tiene Racing Y que tiene Juegos más directos Obviamente Sostenidos por Juanfer Quinteros Pero Racing También tiene problemas En la marca En las espaldas De Zuculini Los centrales Juegan bien Individualmente García Basso Y Sosa Pero como equipo Tienen problemas De hecho ayer Lo aprovechó Guadalcruz Y probablemente Para mí Lo más flojo Son las vangas Que habrá que ver Tevez que hace Y cómo aprovecha La La ventaja Que creo para mí Hoy da Racing En ese sector De la cancha Que insisto Más allá que sea Un clásico Que todos queremos ganar Racing es un equipo Que cuando juega Lo hace bien Es un equipo agresivo Pero es un equipo Que para mí Todavía no tiene Orden táctico Y de ese desorden Hay que aprovechar Lo tiene que aprovechar Independiente Se viene El clásico Lo importante Es llegar Seguro Seguro Independiente Llega seguro Al clásico Después discutimos Quién llega mejor Después discutimos Si uno juega mejor Que otro Después discutimos Si está en el nivel Que todos queremos Hay algo Que es indiscutible Los once Que entran a jugar Están sintiendo Seguridad Del compañero Y eso se nota En la cancha Y por la jerarquía Individual Y por pequeños Momentos de fútbol Que tuvo hoy el equipo Ganó en un escenario Hiper archi complicado Vamos a ver Cuántos ganan ahí Pero llegamos al clásico De una manera Sólida No tengamos miedo A la palabra Solidez Independiente Llega sólido Llega firme Y enfrenta un equipo Que juega bien Y que es agresivo Contra un equipo Que es sólido Mirá vos Ahora Si sigue aprovechando Los momentos Que tiene De encuentro De buenos futbolistas Con buen pie Como hoy Cuando aparece Neve Cuando aparece Mancuello Cuando aparece Isla Seguramente Al equipo le va a dar Mucho más Nos vamos a ir Para escuchar Y para leer sus comentarios No se olviden De darle like al video De darle me gusta De suscribirse al canal De acompañarnos Que nos sirve mucho Yo espero que este video Llega a los mil likes Y sé que ustedes Nos van a ayudar Llegamos al clásico A paso firme No quiere decir Nadie quiere decir mucho Pero El rojo está puntero Mientras River No gane Hay que aprovechar Cada ventaja Que da el rival Nos vamos Gracias Y reíte Vos Reíte que ganamos Vale Gracias por ver el video